¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se cuesta el día de hoy? El día de hoy vamos a jugar otra partida con el WLDN Así que pues... ¡Cierro, cierro, 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 cierro! ¡Cierroxu baby! Vamos a ver qué tipo de partida tenemos ahora Digo, la pasada estuvo medio... Pues ahorita no estuvo mal, estuvo chida Nomás que la cagué por... por mi... Por mi culpa, y nomás por mi culpa Así que pues... Ni... ni... ni popopollo Ah... Ah... Esos son los tipos de objetos con los que no me gusta iniciar Así que simple y sencillamente no se déjalo Empezamos con Epifora Ah... la verdad es que muy buen lagrimeo base Y bastante buen daño Pero ese movimiento está... Un poquito por debajo de... Lo que me gusta, pero bueno Empezamos con el Dual Razor O con la navaja pues, la navaja suiza Como le quieran decir Ah... y listo, Simón Que de hecho la navaja suiza puede hacer que entremos Y salgamos... Bueno, salir no, pero por lo menos entrar sin recibir daño Si se puede Al cuartito más lindo Bueno, de hecho lo voy a usar mejor para salir Lo que hace la navaja suiza es que me da unos frames de invencibilidad Miren, pum Y si ven, ahí no... no recibí nada de daño en mis corazoncitos negros Porque pues es como... Como si recibiera daño Pero no recibo daño Eh... es muy bueno contra todos los objetos de... De lujuria Contra esos es... Uff, buenísimo Pero como no tienes ni idea Sin embargo, como no tenemos ninguno Pues... Ni puedo... Ni popopollo, ¿verdad? Esperaría trampar uno y ya veré Y pues Epifora Pues mientras más tiempo mantenga disparándome hacia la misma dirección Voy a conseguir un aumentote de lágrimas Ah... no está nada mal Uuuu... No estaría nada mal Tampoco conseguir el acta de nacimiento, brother Joder Me va a quedar a 5 centavos Necesito encontrar la Secret Ux Puede que en la Secret Ux haya algo Puede No me... no... no... no me asegura nada Uy, joder Pero puede Estoy tratando de mantenerme en esta zona Para cargar el Epifora Y refaguear a los... A los enemigos Pues básicamente para hacerme... Para hacerme la vida más sencilla Y pues a darle, gente Se preguntarán ¿Qué chingados ha pasado con el Hakubi? Y les hago justo Eh... les digo La neta Todavía estoy en proceso de pasarnos ellos dos Y es que la verdad, gente Ya con ese pedo Desde... desde que uno es un hombre chambiador Jejeje Ya uno tiene que... Digamos que... Administrar su tiempo Por así decirlo Entonces... Se me hace más sencillo Pues venir aquí Y jugar una partida normalita Con el buen Eden Que... Ey... ¿Qué rollos perdí mi... Mi buffo Epifora? Joder Bueno, ni pedo Este... Se me hace posible Les digo más... Más sencillo O sea, pues me tengo que amenizar con el tiempo Pues porque pues... Llego de jalar Y luego llego de jalar Se me quita lo... Lo alienado de... Pues del sistema Y de todo ese pedo Y... Pues como... O sea, como... Como una hora más o menos En lo que uno ahí descansa Y todo ese pedo Que es... Descanso a la espalda Porque pues estar jorobado Un buen rato Escribiendo chingadera y media No está tan chido Y... Pues ya después de todo eso Digamos que... Pues bueno Pues uno termina en medio Eh... Eh... Cansadón Ah... Vamos a checar si aquí están las secretudes No Ok... Bueno... No agarre el aumento de vida Porque... Este... Digo... No... No pude trampar la feria Pero... Hay un cuarto aquí De estos Cuarto de sacrificio Yo creo que si lo voy a jugar Vamos a jugarlo Esto va a mandar a la chingada A mis corazoncitos Este... De alma Pero bueno Unas por otras Carnal Es que en serio En serio Joder En serio gente Quiero la... La... ¿Cómo se dice? Joder Quiero el acte de nacimiento O el acte de función No es el acte de nacimiento Perdón Esa sí que la quiero Y... Espero poder tramparla Porque con el... Espérate ¿Qué? ¿Qué raro es? Ah Simón Me da tres objetos A escoger Podría estar bien Podría estar mal No lo sé También si no lo consigo No pasa nada Pero... Ya veré Como les digo Podría estar también aquí El cuartito secreto A ver... Último intento Ok Sí está aquí Uh... Espérate 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 Me lo podría completar aquí Eh... Ay joder Recibí daño Este trinquete Oh... Sí baby Ok 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 Ah... En este caso Apenitas Hijo de su perra madre Pero apenitas Lo que sí es que conseguí Un montonón de bombinas Vamos a agarrar el acte de nacimiento De una vez Esta madre me va a dar Tres objetos a escoger Y... Vaya objetos Hijo de su perra madre Digo Pues voy a agarrar infamia Pero... Me... La darro más de a huevo Que queriendo brother Ya que Vamos a seguirle Con este Pedation A ver qué pedo ¿Cuántos nos quedan? Ok carnal Ajá Vamos a perder A tramparlas angelicales Joder Perdí lágrimas Con una cheterónia En serio Lo bueno que tengo Epifora Pero... Tampoco no creas que Epifora es Uy su perra madre Tremendo objetadazo Ah... Llavina dorada Que no me sirve de nada En este punto Y yo creo que hasta ahí brother Porque... Espérate 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 El que sigue es O un objeto angelical O un... Corazoncito O un corazón de alma Entonces... Mini delirio Bueno Venga ese mini delirio No soy muy fan del mini delirio Pero... Pues ya qué Venga ese brother Bueno... No estuvo tan chingón Como esperaba Pero... Eh... Podría haber sido peor Vamos a agarrar Este corazoncito de alma Para... Pues proteger mi trato Con el demonio En el siguiente piso Tenemos el trinque de... La... Ay joder... De la... De la langosta de conquista Creo que se llama De las mosquitas blancas Carnal Siempre se me habló El pinche nombre Locus of Conquest Y maldición del ciego Joder... Bueno... Parece ser que vamos a... A ir angelicales brother Porque esta maldición del ciego Me va a joder Bien sabrosote Eh... Voy a agarrar este corazón podrido De una vez Digo... Pues una cuanta mosquita Y de vez en cuando No me vendría nada mal Digo... Al final de... De limpiar cada cuarto Y... Pues... ¿Saben? ¿Qué más sale? Uy... 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 Brother Brother Eh... Esto no puede ser malo Ok Hola mágico 8 El carruaje Hmm... Debatible, debatible De hecho la verdad es que Ni siquiera me dan ganas Ni siquiera asomarme a la tienda Para ver que es lo que hay Entonces... Eh... Vamos a tirar a Leon a la tiendita Por el momento Pereza ¿Qué mi perecita? Vamos a ver Que pedation contigo carnal Oigan gente Les tengo que decir Que el otro día Este... Pedí un... Un control nuevo El Easy SMX10 Se llama Esta madre va a ser la cabeza de Bob Si mal La cabeza podría de Bob Eh... Tengo muchas bombas brother Y la neta Creo que me gusta más la... Ah es hoja sin filo Ah total esta madre Si creo que me da más la atención esta Vámonos Y... La verdad es que O sea Se supone que es un control Tipo premium Y yo nunca Nunca había tenido Un control premium Y este fue mi primero Y no hombre gente Me quedé Uff Uff Tremendo controlazo Desde que lo agarras brother Dices Oye esta madre Se siente diferente Se siente... Todo se siente diferente carnal La carcasa Este... Esta... Esta pesadito Aunque probablemente Le pueden poner pesas ¿Verdad? Para simular Pero aún así Digamos a mi me gusta Vivir en la fantasía Este... Esta pesadito Y... No hombre gente No la neta Simple y sencillamente Este... Pues esta precioso pues Se supone que tiene Anti-drift Entonces nunca 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 Se me va a Joder el Jodido Este... Joystick Porque me cagaba Que siempre tenía que andar Batallando con el drift Por si no saben lo que es el drift Es cuando digamos Cuando un control empieza a... Que lo agarras Uy esta un momentito La vemos que si me hace mucha falta Que lo agarras el control Y que... Solito Solito el pinche mono Se empieza a mover Por así decirlo Como que tiene una cierta Movimiento hacia Algunos de los extremos Básicamente que el stick Ya está fallando pues Y se complica mucho Para mover Si te hace pedo Uy esto Pues ya que Venga Eche con mi jupiter Júpiter Fíjense que El otro día vi que No está tan mal El daño que hace jupiter Es bastante Joder Es bastante bueno La verdad Entonces vamos a A tratar de matar a todos Con este veninito Ajá 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 Si es cierto que si me joda un poquito El que me quita la velocidad Uy recuperé las lágrimas Ok 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 Brother Pero esta podría ser La redención de jupiter Porque les digo El otro día estaba viendo Un videito de ahí Se que estaba viendo Lo increíblemente bueno Que es jupiter Lo cual a mi se me hizo Una ironía Porque yo siempre Considero jupiter Uno de los peores planetarios Pero a ver A ver Estoy intrigado Joder Ajá Joder En serio Me dieron daño Si me hicieron daño Al final Hijos de perra ¿Qué tenemos acá? Siendo sincero Si esperaba Bastantillo más Pero bueno Ajá Ok Estoy tratando De hacer que Joder Ayer en serio Con estos Con estos enemigos Por favor Un aumentito de dañas Un aumentito de daño Es lo que necesito ahorita Ajá Aunque jupiter Les digo El daño de veneno Está bastante Proliferante Me está agradando Bueno ya veremos Gente Ya veremos Que pego con jupiter Aparte que también Pues tengo que Que aprender a usarlo Porque no es solamente Así de Usarlo por usar Uy Su perra madre A ver si me trueno yo solo Si se pueden agarrar Esas píldoras Usando La hoja sin filo Pero Reformela Por unas píldoringas Como que La neta Ni me acuerdo Cual era la píldora Que momentaba Las lágrimas Puede que sea Una de esas dos Pero no me acuerdo Jeje Cuecuec Eh Ok Bueno de perdida Así no perdí Mi Mi cartito del carruaje Que ya me di cuenta Yo una vez Que la dejé Y que dije No mi cartito del carruaje Joder Ok Vamos a ver Brother Que hay acá abajo Aquí está El cuartito secreto Bueno perdón El cuartito dorado Ajá Estoy tratando de usar El venenito de Júpiter Lo máximo que se puede La verdad es que No está nada mal El daño Me está sorprendiendo Y lo único que tienes que hacer Es como quien dice Como que moverte así En partes O sea te quedas parado Un ratito Se carga tantito La velocidad de movimiento O los gases pues Y le das Conseguí nada más Una y única llave Y creo que me la voy a gastar En el cuartito dorado Porque en la tienda Me Uy vaya Objetazo No me jodas Carnal Tiene toda la pinta Que si Vamos a necesitar Bastantillo Júpiter Lo que si me joda En serio Es la velocidad de movimiento Que tengo ahorita O sea si tengo Una velocidad de movimiento Muy deplorable Muy deprimente Si Si me agüita Tiene esta velocidad de movimiento Espero que cambie Puede que ahí Está bien la secretiva Pero en el Vamos a seguir Explorando este meollo Ok 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 Necesito llaves Eso Eso campeón Ahora Con 10 centavitos Convendría ir a la tienda Puede que si Como puede que no Creo que si conviene Más revisar la tienda Vamos a ver Que pedo Es que también la otra opción Es el cofre dorado Que se quedó En el cuarto De desafío Mira es muy bueno Este corazoncito de alma Si lo necesito Preste Abono no está Tan mal Pero tampoco No creas que es Uy su perra madre Tremendo objetadazo A ver si hay otro Corazoncito de alma No hubo suerte Larguémonos pues Ajá Puedo agarrar esto Pero ya veré Aquí debería estar La Secret Ux La Muy pues Ok Bueno no tengo ni idea Donde podría estar Vámonos Ajá Uy cabrón Casi me truena El mini delirio También por eso Esa es una de las razones Por las que no me gusta Mucho el mini delirio Porque se puede convertir En el BFF Ah no En el cerebro En el cerebro de Bob Perdón Siempre me olvidé el nombre Y me puedo joder Bastantillo Ok 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 Espérate Conseguimos angelical A ver que tenemos aquí Y tenemos La poderosísima espada Del destino Brother Ok ok Espérate A ver si puedo conseguir Unos cuantos Corazoncitos de alma Oh Oye oye Se está dejando caer La greña a este pedo Y la verdad es que No me sentiría tan mal Si voy a ángeles Joder Porque siempre tengo Que empezar con el Con el ángel más feo De todos El difícil pues Y Cuidado con BFF Ay Que va a explotar En cualquier momento En cuanto trene con algo Listo Ajá Bueno mini delirio Necesito que te transformes Bueno El pequeño monstruo No está tan mal Ajá Si hace buen daño Uy Uy Ya muérete de mí Gabriel Ándale Sáquese Gabriel Ajá Puso el carruaje aquí ¿Tiene su madre o qué? Nah Vámonos Larguémonos Fuga Bueno Del golpe No Aunque es un aumento De estadística Digamos que no es La estadística Que yo quiero Digamos que ahorita No necesito rango Para nada Brother Así que Vamos a dejar El trinket Del Cordón Cordón largo Creo que se llama Y vamos a dejarlo Por la paz Uf Si tuviera el incubo Y este lagrimeo Mira Diez de lágrimas Ajá 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 Joder La verdad es que se siente Medio feo Cambiar de dirección Una vez que ya lo tienes Maximizado La La ¿Cómo se llama? Epifora Pero bueno Gajes Vámonos Ajá ¿Qué es lo que habrá para acá? Espero un aumento De daño Porque les digo La verdad es que Mi daño está Está muy muy deplorable Está horrible Es básicamente Pues del Isaac Bass Y pues digo Pues si No he conseguido Ni un solo jodido Aumento de daño Entonces Dependo completamente De mis gases Y de mi epifora Epifora La verdad es que si Se está dejando caer La greña Me está sorprendiendo Hmm Hay ciertos objetos Es que por Por nunca Estar en situación Tan así Tan de Crisis Por así decirlo Entre comillas Porque pues Digo No uso tanto Al Eden Solo Bueno Últimamente Pues no lo he usado Tanto Entonces No he probado Algunos objetos Y cosillas así Y pues Hmm Hmm Epifora Me está sorprendiendo Digo Cuando tienes poco Es cuando te das cuenta De tus Ay joder De tus virtudes Carnal De tus cosas Esas que nadie Envee más que tú Cuando estás en crisis Es cuando florece La La creatividad Ah Si Venga She Dejajito vida Brother Uh Un arcade Aquí puedo conseguir Algo de dinerito A ver que tenemos acá O también este Vamos a usar carruaje Con este brother De una De una vez Porque la primera vez Es cuando te pides Seis tap Es cuando puedes gastar Pues todo este Meollo Ok No tengo ni idea De que reyes Me va a dar Ah Bueno Que la que me hace Grande Pues está Medio Me Vamos a Atronar acá A mi compadre Que este si no me interesa Para nada Y pues Vámonos A ver si consigo Más corazoncitos Si consigo Más corazones Me regreso Espérate Pues si puedo usar El dual razor No sé si todavía Funcione Porque desde que Agregaron repentas Ya lo cambiaron Entonces a ver No funciona Cuando tienes Pre-indefensibilidad No puedes jugar Con ese carnal Joder Antes eras Más chévere Afterbirth Perdón este Si pues si Antes era Más chévere El Afterbirth Pero bueno Repentas También tiene Cositas chidas Está balanceado Pues entre comillas Entre comillas Porque hay algunas cosas Que terminaron Más rotas Que la chingada Por ejemplo Los objetos Este Activables Hijo de su perra madre Nunca han estado Mejor que en Repentance Oye ya estuvo Y pues tu perra madre Es que si necesito Ese Esa velocidad De movimiento Carnalito Casi me están dando Ganas de tronar A este carnal Nada más Para meter las probabilidades Con el ángel Aunque sean bien poquitas Vamos a ver Que hay acá Knockout Punch Bueno aquí usamos La hoja sin filo Pues para Para poder Menos lágrimas Joder Pero si esa Esa píldora Según yo ya me había salido Quien rayo Le entiende Uy 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 Otra vez infamia Haciéndome valer Gracias mi infamia Aquí debería estar La Secretux Pero No hay bombas Entonces Ni popopoyo Es divertido De cargarle Epifora La neta La neta Que si está Si está bastante Shido Y luego cuando Los enemigos Son así Otra vez Usamos Esta madre Me va a dar Muchos corazoncitos Negros Pero Ya veré Vamos a cargar Júpiter Lo más que se pueda Ok Para lanzarle Todos los gases De hecho Me conviene Porque Pip Se mueve Derechito Hacia donde están Los gases Hay unos cuantos Knockout Y Pip Debería De De morir Pero rápido Porque pues Lo puedo Ey Hago Hago que Golpee La pared Y uff Ese daño Hace Bastantillo Ay si Un aumento De daño Gracias Uh Conseguí un aumentito De vida Ok Vamos a regresarnos No más Porque si conseguí Los aumentitos De vida Que estaba buscando A ver Si el negrito Se porta Shido Si no Pues tampoco No pasa nada ¿Verdad brother? Digo Pues que se va a hacer Pero Ay dios mio En serio La El látigo O bueno El gato De nueve colas Como le quieran decir Esa madre Ah no Este es Látigo De nueve colas Le dije gato Esa madre Este Es Bastante buena La verdad Mejorcito No podemos haber Trampado Vamos a Pues a terminar De explorar Este meo Yo no digo A ver si Joder Joder En la tienda Había pelea Contra codicia Que mala suerte Haber conseguido Esa bomba Dorada Me hubiera Dado el acceso Al Cuartito secreto Y al Secretito normal Haber tronado Todos estos fueguitos Un que otro Corazoncito de alma Pero bueno Vámonos Vámonos Firro baby ¿Qué tenemos por acá? Eh Cositas Ajá Bueno pues Vámonos Carnalitos Uy 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 Joder En serio Ay Por la madre Como dios Esos enemigos Estos enemigos Con velocidad Baja Hombre Es lo peor Es lo peor Nah Carnalito Contigo no puedo jugar Pero bueno Nomás juego con este wey Porque pues me cuesta la mitad Básicamente lo que normalmente me cuesta Vamos a revisar ¿Qué es esta? Uh Los enamorados Ok Bueno Así si se puede Hmm Ok Ahora si ya tengo Suficiente vida Para Para ir con este compadre Pero Eh Tenemos acá Otro de los enamorados Hmm Oh Está una biblia Una biblia Perdón Una librería Ah Un libro de las virtudes No me vendría nada mal No sé ¿Qué es lo que hace? La hoja La hoja No se enfilo con el libro de las virtudes Pero ya lo veremos Aparte también Quien sabe si me lo den Menos vida Eh No me afecta mucho Porque la verdad es que mi cantidad de vida Si es demasiada Oh Si está el libro de las virtudes Pero Vamos a agarrar primero La biblia Para poder activar el vuelo Y poder agarrar todo esto Sin pedo Sin broncas Primero el libro de las virtudes Para poder sacar los fueguitos Los enamorados No está nada mal El libro de las revelaciones Está bien Tentador Necropolis 1 Yo creo que si brother Si Aparte que tengo otra Tengo dos cartas de los enamorados Ok Wow Ah Vamos a jugar con este carnalito Digo Tengo muchísima vida Entonces Ahora si que Si que conviene Por favor carnal Déjate caer la greña Oh Eso brother Ok No le regresamos Aún no quiero usar El El libro de las Aunque Voy a perder muchas cargas Voy a perder bastantilla vida Que tantas ganas Tengo de Y aparte los fueguitos No Pues ni peda Vamos a empezar a usarlo Chinga su madre Ya sé que me van a dar un Un jinete En mi este de jefe Y pues por lo tanto Me van a dar Un orbe Ya sea el cubito de carne O el La bolita de vendas Uno de esos dos Y Antes estaban chidos En after breath Pero ahorita Ahorita ya no están tan chidos Pero bueno Total Es que si me pierdo Entre uno Y dos corazoncitos de alma Si no lo hago así Ahorita No estoy como para andar Andar haciéndole de pedo Por los corazoncitos Así que Jejeje La verdad es que infamia No tengo ni idea De cuantos golpes Ya me ha salvado Pero Digamos que me ha salvado De los De los suficientes Brother Los suficientes Uuuu Este me lo puedo llevar Al trato angelical Eh O si quiero ser Muy muy codicioso Me lo puedo llevar Al cuarto Secreto Si es que lo encuentro Digo Con esta cantidad Tan jodida De bombas Oh Oh si Aunque ya estoy Maxeado Pero bueno Joder Pero bueno Me perdía Ya no siento Los efectos De la píldora Esa que me quitó Lágrimas Que no sé No sé por qué Chingado No la tenía Desbloqueada Según yo Ya la había Tomado O no sé Yo que sé Me gusta mucho La cantidad de cofres Que me están saliendo Vámonos Tenemos acá Oye Brother Puede que aquí Este la muy Olvídalo No no está Vámonos pues La cartita Los enamorados Lo que hace Es que Va a convertir Uno de mis corazones En un corazón roto Y me va a dar Un objeto De la pool Donde sea Que me encuentre Hazme el jodido favor Mando las manos Bien pinche lejotes Donde ni siquiera Los puedo atacar Otra vez Que la chingada Bueno Total Entonces Me gustaría usarlo Ya sea en el cuarto secreto Porque pues La pool del cuarto secreto Está rotísima Como la chingada O si quiero ser Más conservador Lo podría usar En el En el trato angelical Si es que conseguimos Uno verdad Si es que Suponiendo que consigo El trato angelical Aquí No lo fallo No lo fallo Épicamente Primero vamos A la tinduki A ver que hay Los bolsillos profundos Es mucho dinero Pero Como nomás Me quedó Una tienda La neta Voy a buscar Algo más Más sabroso El smelter No hay trinques Muy chidas Como para Que valga la pena La tiendita Portátil Me La verdad es que No quiero activables Brother Esa madre es un Much Es bastante Vida Pero no necesito Vida ahorita Necesito Estadísticas Carnal Me voy a llevar Diplopia Suponiendo que Esto no conviene Hacer Diplopia Pero Brother 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 La cabezota Cricoso Les digo No conviene Con esto Hacer Diplopia Por el simple De que Simón Vamos a aumentar Nuestras probabilidades Ok Me voy a gastar Diplopia En el trato Angelical Después de haber Gastado a los Enamorados Suponiendo que Me sale un Objeto Shida No sé Si me Si ya lo Troné No No lo he Tronado Ok Ok Brother Tengo 70 y tantos Por ciento De probabilidad De conseguir Algún trato Ya sea El de Angelical O el demonio Cualquiera De los dos Más que nada Por esta carta De los enamorados Carnales Esa es la razón Por la que Por la que lo quiero Vamos a ver Que jefecito Nos toca Vamos a cargar Júpiter Y a darle Guerra Ok Como ya sabíamos Nos iba a salir Uno de los jinetes Después Ni pollo Y no hubo Trato del demonio Joder Carnal Ay dios Pues a ver Joder En serio Joder En serio Pues no sirvió La jugadita Esta que quería hacer Esperaba algo mejor Pero bueno Total Piensa que la verdad No sé Que es lo que sirve Mi Mi fueguito Este de diplopia Puede que sea Que en cuanto Se destruye Duplica todo Lo del cuarto Lo mismo Porque pues Si suele pasar Eso muy seguido Pero no lo sé No lo sé Total Ya vámonos Ay dios En serio En serio Necesitaba que No fallara El tratito Este del 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 ángel Hubieran sido Dos objetos Angelicales Pero bueno Ni pollo Vámonos Ajá Vámonos El venenito El venenito Se va a encargar De estos carnales Somos la jeta Carnal Eso Aquí si no hay problema De usar el libro De las De las revelaciones Aquí da huevo Tenemos que pelear Contra mamá Entonces Aquí no va a haber Ningún Ningún cubito de carne Ni nada De esas historias Entonces Digamos que Pues aquí Lo podemos usar A diesta y siniestra Sin temor A perder Nuestro objetito Del Del jefe Vámonos Como tengo Muchísimas llaves Digo Vamos a asomarnos Aquí a ver Que es lo que hay Uff Uff carnal Uff Tremendo Objetazo Tremendo Cuartote La muerte Esperaba algo más Carnal Vámonos Nos largamos Me gustaría entrar Al cuarto desafío Pero De Uff El almita de Eden Ay Ok Somos esto aquí El alma de Eden Es muy interesante Carnal Sobre todo En la tienda El alma de Eden Lo que hace Es hacer un reroll Ah Hace un D20 Y un D6 Bueno No es en si un D6 Es más bien Como un D Que tipo de reroll Hay No lo sé Pero bueno Total Es un reroll Que puede salir Cualquier objeto De la pool Entonces digamos Porque normalmente El D6 Si lo usas En los tratos angelicales Te dan objetos angelicales Y los tratos Con el demonio Te dan objetos Demónicos Y es así Este no Este es diferente Este carnal Te puede tirar un reroll De cualquier cosita Ah Pues digo Le voy a comprar Esta nomás Por las 5 bombas Y luego después Pues vamos a tirarle Esto al alma De Eden Pues a ver Oh Vinky El chuponcito No está nada mal Digo Ah si es cierto Ya tengo las lagrimas Maxiadas Jojojojo Jojojojo Jojojo Que gracioso Que gracioso soy Vámonos Vámonos Y pues ni pedo Ni popopoyo Lo ideal es que lo uses Donde hay muchísimos pedestales Pero No creo que convenga Mucho usarlo En el trato angelical El bebé arcoiris No es lo que tú digas Yo no lo portaría En algo Increíble Pero bueno Total Pues ya al parecer Esta va a ser nuestra build Hey De perdida Tenemos la cabeza De críquet ¿No? De perdida Cuestión de año No vamos a estar Batallando En teoría Ay joder 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 Antes de decir Que agarrar Vamos a ver Uh La espada espiritual Brother Ok Carnal Parece ser Que vamos a estar Muy Muy bien A espadazos Carnalito Ok Ah De hecho Ya que tengo la espada espiritual Si me siento Los 20 poderosos Como para ir acá Vámonos por la cabra Fierro Normalmente agarraría la polar Porque el camino Si el cofre normalito Es más sencillo Pero Ya que tengo la espada Uff Esta espada Uff Está La neta está muy muy fuerte Rota rota Si la verdad Con la espadita sola Ya no necesitas Nada para ganar Lo único Desventaja Quizás sería Es que estás A muy cortito rango Y pues la La probabilidad De que te hagas daño Es muy alta Pero hey Nosotros somos unos Super jugadores ¿Verdad? Claro que sí Claro que no Vamos a andar batallando Con esas mamadas No debería Pero me voy a asomar aquí Espero algo más Vámonos No brother ¿Qué tenemos por aquí? Ajá Oh Si se fijan Estoy matando absolutamente Todo lo que se mueve Es todo Es tosho morosho ¿Qué tiene? Que me salga el último jinete ¿Sirve que este carril Se convierta en el midboy? No va a ser el super midboy Pero De algo de servir Eso sí Este Esta espada ya queda Completamente El Elimina por completo El efecto de epifora O sea No lo elimina ¿Verdad? Igual lo tengo Pero No creas que Hay super madres Como que Ahora que lo pienso No he debido agarrar La pirita pequeña Lo agarré nomás Por impulso Y ahora me estoy dando cuenta Del Horrible Horrible velocidad De movimiento Que tengo Pero bueno Debería pensar más Antes de agarrar Las cosas Por la misma razón Perdí el La partida anterior Pero bueno Tengo fe De que ahora No la voy a cagar Espero que no Me sorprende Que a pesar de estar Tan gordo Si puede pasar En medio De esos picos Vámonos Ok 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 Llegamos Parece que nos venimos Directito Conquista Y este carnal La neta Si creo que Si agarraría El caballo Si Vamos a agarrar El caballo Esta madre Me va a asfixiar Mi velocidad De movimiento En 150 Si carnal Si lo necesito Así que pues bueno Vámonos Pirro Porque si es cierto Que el libro Me va a dar Muchísima Muchísima vida Pero La diferencia Radical Es que Ay joder Es que el jodido Este La velocidad De movimiento Me va a evitar Muchísimo daño Entonces Digamos que Indirectamente Me va a dar Lo mismo Más o menos Más o menos Déjense caer Déjense caer Jodidos gusanos Puede que aquí esté No creo Pero a ver Y Dios mío Ahora sí siento Que voy volando Carnal La neta Sí siento Que voy volando Joder Jodidos ojetes Vámonos Aquí no diría Espadita del destino Uff Tiene bastante Ya que no juego Esta madre La neta De hecho Ni recuerdo La última vez Que logré usar La espada del destino Con eso de que De que Nunca juego Archivos Que estén En todo desbloqueado Pues con menos Razón Está más difícil No debía haberme Gastado El caballito Debía haber esperado Pero bueno De hecho Voy a cargarlo Porque la verdad Es que El caballo Este es un objeto Mata jefe O sea Se hace muchísimo Muchísimo daño Vámonos Vámonos Ah ya 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 voy contra El corazoncito Mamá Entonces lo hacemos así Y de volada Que hubo Si Pega muy Muy fuerte Este cabrón Y No La neta no No me interesa Nada de eso Delirio No Tampoco Carnal Tampoco O sea Si golpeo muy duro Pero nomas Por un rato No como para matar A delirio Así que Bueno Uy joder Me protegieron Mis fueguitos Ok Carnalito Aparte Que se me van A llenar Los caballitos Gol Uy Ok Pues digo Ya no tengo Nada que hacer Con las Con el Dinerito Entonces Déjate caer La greña Brother Frijol Pestilente El otro No lo quiero jugar Porque no tengo Mucha vida Si tuviera algo Que me Diera invulnerabilidad Pues de volada Aunque si me están Soltando tantísimos Corazones Puede que si me la piense Bastantillo Carnal Uy A ver Que Ya es bastante vida Uy 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 Lo suficiente Como para que yo Considere Si vamos a jugar Con este carnalito Tantito Tantitito Nada más Ok Aunque No es que ni siquiera Es suficiente Como para Si La neta Ni siquiera Es suficiente O sea Nada más Son dos Taps Los que tengo Aquí Necesito Seis Para conseguir El 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 primero El primer Entonces Vámonos Vámonos Brother Ahorita estamos Básicamente Full vida Ay joder Porque al Aparecer Al siguiente El siguiente Piso Voy a conseguir Un aumento De vida Por el corazón Eterno Que tengo Lo cual Me viene Muy muy bien Porque en el Cofre oscuro Tengo que pagar Algo Algo de vida Por los objetos Si es que los quiero ¿Verdad? Pues claro Que los quiero También depende Son objetos De tratos Con el demonio Normalmente Si están Muy muy Perros Normalmente No Nada más Segura Que van a estar Shidos Pueden entrar Y salir De aquí Este De agrafa Porque con el caballito Lo hacemos así Y escaduch Otra de las cositas Chidas que también Puedes hacer con el caballito Vámonos Estoy buscando Pedritas marcadas No se ve nada Interesante por aquí Ni por allá Era carnal Ya vámonos Uy joder Ya listo Y pues por el momento Les platico Que en el En el jale Pues ahí la llevo Más o menos Me estoy medio adaptando Les digo Todavía sigo buscando Más oportunidades laborales Porque digo Hay donde trabajo Pues es un trabajo De esos que no necesitas Prácticamente nada Para entrar a trabajar Y pues yo Yo tengo mi título Universitario Entonces no lo estoy diciendo De forma presumida De que jojojo Yo no merezco estar ahí No 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 O sea pues Si no lo mereciera No estuviera ahí Obviamente O sea estoy ahí Porque pues si Si como quien dice Lo necesito Y pues me están tirando paro Al 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 emplearme ahí Pero si tengo que admitir Que si me siento mal pagado Y pues Eso si Nada me va a tirar parillo Con la cuestión de la paga Porque pues Es una empresa Que no tiene mucho dinero Básicamente No tiene para pagar Un saldo de un ingeniero Y pues bueno Total Es más que nada Por mientras En lo que arreglo Mis carritos Porque pues Si mis carros Si Digo El dinero cuesta carnal Te gusto no El dinero fucking cuesta Abaddon me va a llenar Full de vida Y La cabecita de guppin Si hubiese conseguido Algún otro Mira vamos a agarrar Lujuria De sangre Eh Pues vamos a agarrar También a Abaddon Que me va a dar Un montonal de vida Y pues vámonos Carnalito Vámonos Oh ya brother Montonal de vida Daño Oh Necesito conseguir Un aumento de vida Porque si lo agarro ahorita No no es cierto No es cierto Si lo agarro ahorita Me va a dar Un corazoncito Si es cierto Ah Esto no es guppy No Me falta Un jodido objeto ¿Cuál es mi velocidad De movimiento? 1.63 Eh Porque Conseguí algo De velocidad de movimiento Con el Abaddon Abaddon te da Velocidad de movimiento Ay Que sabroso Se siente Huanchotera Monstruo 2 Ay 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 Brother Bueno Esto lleva un objeto De guppy No creo que lo consiga Pero bueno Ey Pero tenemos 9 bebidas ¿No? Eso es lo importante A parecer me vine A un completo Cadejón sin salida Se ve bien Botanel Isaac Aquí Aquí arriba Porque pues es como Es como un gordito En un columpio Se ve sentado así Bien bonito Vámonos A ver si es para acá No lo sé Uy Uy Joder Este sí que Este cabrón Nunca me gustó Uy Este tampoco Ok Uy Luego me tiró un paro Popote Ay cabrón Triple Fallen Hazme el jodido favor No sé si le di a alguien Algo No sé si hice algo Uy Uy Hijo de perra Uy Uf 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 Ok Take it Y si fausto Que el jodido cofre Se puede portar Muy nefastón De repente Vámonos Aquí es donde se desbloquea Lo olvidado Ya no me hace falta Digo Pues ya lo tengo Bien desbloqueado Tremendo perjonejazo Por cierto Gracias infamia La verdad es que infamia Se ha dejado caer La greñota Bastantillo Me ha servido Para bloquear Muchísimos ataques Exagerado A ver si aquí hay suerte Nah No sé si voy a conseguir El último objeto De Guppy Está un poquito difícil Pero Eh ya veré Y contra Mega Satán Jejeje Jejeje Primero nos vamos a encargar De la cabra Y luego ya veremos Que hacemos con Mega Satán Pero no esperen mucho Carnal Tendría que ocurrir Una especie de milagro Para empezar Debería estar full vida O si no Va a estar full vida De perder A tener una build Súper cabrona Que ahorita tengo Una buena build Pero no como para Mega Satán Como tengo que estar Tan cerca del enemigo Y contra Mega Satán No conviene mucho eso La cuchara helada Esta madre No está tan No está Nada chida de hecho Qué carnalito Joder Y vaya que si Vi el dispare Sentí que la espada Lo iba a bloquear Pero en el Brownie Brownie No me agradas Tú para nada En la cabeza de pez Pues digo Pues De eso a nada Vámonos Estoy atacando Pero en chinguisa Carnal Estoy aplastando A madre Momentito de suerte Gracias Arigato En cierta forma El Júpiter Me tira parillo Para hacer daño En distancia Nomás dejo El veneno Y me alejo Aléjate de estas cosas Siempre se hace bien satisfactorio Tronar este Este tipo de cuartos Se siente bien sabroso Vámonos Ok Ok carnalito Muy bien Uff No Posa darle Joder El último Fucking cuarto No voy a usar El caballito Hasta que se Hasta que se multiplique Bueno hasta que se multiplique No hasta que se divida Ok Aquí mero Alíneate Y mero Carnal Eso Campeón No pues al final Ahí quedó Gente bueno Pues eso sería todo Gente espero que la han disfrutado Y pues nos vemos Para la prox Primera victoria Nuestra rechita de den Así que pues Fierro Yo gente Se la lavan Bye 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 Bye